Ha disminuido según las autoridades de esos municipios afectados la cantidad de bomberos y de ayuda que estuvo llegando cuando se inició la emergencia. Y para hablar de la situación en el lugar y de las necesidades que aún tienen los bomberos, nos acompaña el Capitán Runy Callaú del FUNSAR. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Gracias, Irina. Usted estuvo, me decía, casi un mes allá, ¿no? Sí, un poquito más de un mes. No podíamos volver ante la responsabilidad del fuego, de lo grave, la crisis que tenía San José. Y había que enfrentar. Por esa razón es que a veces trabajamos toda la noche, dormíamos una, dos horas y otra vez en la línea de fuego. ¿De noche decidían actuar porque creo que los vientos eran menores? Sí, la temperatura baja, el viento es menor, hay más riesgo de trabajar de noche, pero también hay mejor posibilidad del bombero de no desgastarse. ¿Cuántos eran en su grupo? 15 elementos. Tenemos nosotros gente trabajando en Concepción, en Guarayo, 60 voluntarios en Concepción, 15 en Guarayo, 15 en San Ignacio y 15 que estaban con nosotros. En el caso nuestro, vinieron FUNSAR de Cochabamba, tenemos FUNSAR en Cochabamba y se vinieron acá, o sea que los cochabaminos también pusieron su granito de arena en este incendio. Y ustedes como FUNSAR son de los equipos mejor equipados, valga la redundancia, para pelear este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros cuando llegamos allá no teníamos equipamiento. ¿No tenían? No. Y teníamos que pelear a la de Dios nada más. Por tres semanas veíamos los otros equipos que estaban equipados y queríamos prestar algo y obviamente ellos lo estaban ocupando, así que no teníamos esa posibilidad. Hasta que la gente se dio cuenta de la necesidad de los bomberos forestales y comenzaron a donar y es así que nosotros comenzamos a equiparnos. Otra historia ya es pelear al incendio con condiciones pecho a pecho, ¿no? Que meterle con condiciones inferiores. Más riesgo y más riesgo de vida. Y a propósito del combate al fuego, si realizó en su momento un video que lo mostraba usted a su equipo haciendo una técnica de contrafuego que después la explicó, pero en su momento lo estaban acusando de provocar incluso los incendios. ¿Qué le puede responder ahora a toda esa población que dudó o que se sintió afectada por esas imágenes? Para empezar, Gabriela, no estuve yo en el cortafuego. Ya. Estaba yo dentro de una planificación entre el ejército, los bomberos forestales de las otras unidades, el municipio, la gobernación. Se hizo una planificación y la idea era ir a ver, evaluar el fuego. ¿Dónde era eso? En el sur de Tapelas, por Lajas. Y a mí me tocó volar, hacer reconocimiento aéreo de la zona. La reunión fue con el comandante de la quinta división, un buen trabajo del comandante de la quinta división. Y a mí me tocó hacer ese sobrevuelo junto con un funcionario muy estratega del municipio, Erwin Padilla. Bueno, después nos enteramos que se hizo la técnica del cortafuego y estábamos felices porque la técnica del cortafuego dio éxito. Se salvó grandes hectáreas, salvamos la comunidad de los Menonitas. Entonces fue un éxito. Y después viene una polémica y de pronto me dicen que yo soy un incendiario. Yo no fui a incendiar la chicanía, fui a salvarla. Entonces, bueno, fue chistoso. Ahora queda una anécdota, pero ¿cómo es que se actuó en ese momento? ¿Dónde más se aplicó este tipo de técnicas? ¿Y ante qué situaciones se lo aplica para que la gente un poco se informe? Cuando el fuego avanza es el último recurso. El último, ok. Entonces, cuando viene, digamos, usted está en un camino y el fuego viene avanzando hacia usted y va a afectar a alguien. Entonces usted prende un fuego y el fuego avanza quemando el combustible que está, que le puede causar problemas. Se chocan los dos combustibles y cuando ya lo tiene que quemar se extingue. Entonces, a mí, fíjense que los franceses, los bomberos franceses estaban recomendando cortafuegos, orugas, cortafuegos para este tema de incendios que está subiendo la chiquita día. Y ahora, ¿cuál es la evaluación que hace? Usted acaba de llegar ayer. Tengo entendido que todavía hay peligro, hay incendios, más de 50 focos en 15 municipios. ¿Qué es lo que resta por hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer según los planes? Bueno, en el caso nuestro, como Fundación Sal Concepción, los Fundales Concepción, los San Ignacio, los de Guarayo, están trabajando duro. Ellos son locales, entonces ellos están en la zona. En el caso nuestro, los incendios comenzaron a disminuir y nos permitió hacer una pausa porque más de 30 días ya nos reclaman en casa, tienen temor de que nos pase algo. Y nosotros decidimos descansar. Si es que se complicara, obviamente estamos a disposición nuevamente con equipos nuestros para continuar en las batallas de los incendios. En la zona, ¿hay menos bomberos? ¿Hay menos ayuda? ¿Qué le dice a la población? Se han retirado bomberos forestales porque no somos máquinas. Y ahora existe gente interesante que está allá, los rescatos urbanos, los bomberos del municipio de Santa Cruz de la Vieja. Entonces son gente que ya tiene experiencia y nosotros sabíamos que iba a venir relevo. Entonces decidimos ya hacer una pausa porque más de un mes ya, por mí, quedarme más tiempo, pero hay presión de volver familiar. Claro, ¿no? Y eso se entiende y se agradece también todo el trabajo desinteresado que han estado realizando los bomberos, los voluntarios y todo el equipo de gente que ha estado en la zona combatiendo el fuego. ¿Nos mantendremos atentos a ver qué es lo que pasa? Ojalá decíamos que la lluvia llegue a estos lugares. Sería una noticia fantástica. Yo quiero resaltar a los soldados de la Padre. Los militares están haciendo un trabajo muy bueno. A mí me tocó trabajar, enfrentar la muerte con un oficial cuando quedamos atrapados en un incendio y nos hermanamos, ¿no? Pero ver trabajar a esos soldados duros, entonces bajo el mando de los oficiales, es digno de destacarlo. ¿Ellos siguen allá? ¿En qué municipio? Creo que están en todos los municipios. Pero respecto a Tapera, ellos continúan un contingente. Teníamos que irnos nosotros hasta San Juan de Chiquito, ahí acampamos. En mi caso yo me fui tres días adentro, no quería salir ni siquiera a San Juan de Chiquito por la responsabilidad de atender un fuego. Inclusive nos rodearon cuatro frentes y ya nos pusimos preocupados. Fuimos a pedir ayuda, las brigadas estaban cansadas. Lo único que nos quedó era hacer una oración y milagrosamente los fuegos se extinguieron. Muchísimas gracias por esta entrevista.